El Fiscal General de la Nación destapó la olla de lo que al parecer sería un presunto juego sucio en contra de la ley. Aseguró que en el párrafo 8 del proyecto de humanización carcelaria estarían camuflando los proveedores de las grandes organizaciones de narcotráfico bajo el nombre de campesinos, con el fin de que estos se protejan y salgan beneficiados en el marco legal. Ese parágrafo es una suerte de amnistía a narcotraficantes, porque es una suspensión disfrazando además a los narcotraficantes con campesinos. ¿Cómo es posible que incorporen dos normas en donde además se beneficiarían los que incurran en esas normas y hablan del comercio de permanganato, de potasio, de gasolina y de todas las sustancias prohibidas para la producción de narcóticos? Ojo con esto. Hace dos semanas había un proyecto del Consejo de Política Criminal en donde ahí sí funcionó la libre empresa en Colombia. Estaban diciendo que iban a permitir la entrada hacia el sur del país y hacia diferentes lugares de cemento sin limitación. Tocó advertir esa situación y frenar ese asunto. Ojo con convertir o que quieran convertir a los campesinos que además deben protegerse también, porque yo creo que debe protegerse al pequeño campesino frente a estas normas, pero ojo disfrazan al pequeño campesino en narcotraficantes o en personas además que tienen otros propósitos aprovechando ese artículo octavo. Luego por eso yo freno, yo planto ese freno porque me parece importante para el país que si vamos a dar el debate del sometimiento lo demos allá, pero ojo, ojo nos están poniendo, que nos vayan a poner normas que terminen beneficiando a otros actores diferentes a los actores que tenemos que verdaderamente proteger. Además aseguró que el juego sucio no es solo directamente en contra de la ley, sino que al parecer en contra del presidente Gustavo Petro. Yo no tengo ni idea quién está haciendo la trampa, yo advierto. Yo he conversado con el presidente de la República, yo no sé, yo no creo que el presidente ni siquiera sepa de la existencia de estas normas. Yo lo que creo es que evidentemente, lo he dicho claramente tanto en el proyecto de reforma al sometimiento de estructuras criminales que yo planteé, obviamente aparecen disposiciones que me parece que no estaban bien y lo que yo trato de hacer es tratar de llegarle a los funcionarios del gobierno, venir a estos debates y que el país vea que nosotros estamos tratando de atajar. Finalmente, el fiscal aseguró que hará lo que sea necesario para poner un alto, pues aprobar el proyecto tal y como está llevaría a que los grandes traficadores de droga usen a los pequeños campesinos para legalizar el negocio en el país.